Nada loco, toca serreo, MVP, corta Nada, ya saben, si les gustan este tipo de reacciones, este tipo de videos Like, suscripción, comentario, vamos a mandarle 3, 2, 1, dentro de video, coño Dale, 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 dale MVP, bang, nazi, tuk, tuk, nos ponemos los lentes Pum, 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 mandale Vamos, eh, dale, dale Ots, ots, ots Uh Pum Uh Si, no, no, este stream Monetizar, no voy a monetizar Para nada, eh, literal Uh No, 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 no Muchas fachas, muchas fachas Uh Amigo, posta, ¿cuánto le habrá salido a serreo a hacer este videoclip? Porque la casa es gigante, es hermosa Hay un montón de gente, un montón de minas, un montón de actores O sea, ¿cuánto le habrá salido? Uh No, yo que lo alquilo no va a comprar esa casa, boludo Pero ¿cuánto le habrá salido, amigo? Uh Ah, sí Es muy buen tema, amigo Muy buen tema Uh No, no, esta parte es increíble, chat Uh Toda mi vida Y solo que no puede Uh Ella sabe que tengo superpoderes No son iguales, son diferentes niveles Y si me ven entrando a channel Llego todo Pero está muy bien porque mantiene como una cierta linealidad Bien, linealidad, tía, shh, callate, garrón Uh No me olvido cuando yo estaba solo Por eso lo festejo siempre cuando lo corono Yeah El negro, este es el negro de Homer o no Mira el negro de Homer Por la noche siempre estoy de fiesta Ahora brillo y ustedes lo detectan Uh Yo no cambio, sigo igual que ayer Fui a la tienda y al dinero gasté Ellos de Rusia y de Rusia son mis barcos Tengo a mi tigre en el barrio con la Magnum Por ser fiel mantengo mis contactos El drogadicto de Homer no sabe nada Efectivamente el drogadicto de Homer no sabe hacer, boludo, un scroll Eh, este es un temazo, chicos, eh Creo que es nuestro primer 9 de la semana y o del mes Mirá, fuma porro en la pileta, vale que hay una Chicos, posta, eh Es como con 7 usos, boludo Bien Es nuestro primer 9 de la semana y del mes, chicos Es un sólido 9 Esa es mi calificación No es un 10 porque es muy cortita Pero es un timazo Lo vamos a escuchar un montón Posta Bueno, gente Vos que estás viendo esto, personita Llegaste hasta acá No seas, boludo Bajá Hay un link que dice Twitch Seguime Nada Suscríbete Tira like Tira un comentario Che, man, si tu reacción es una mierda Che, man, si estás re bueno Che, man, si Hacés reacciones sin camiseta Eh Se ve mucho como así que un 7 Y yo no voy a monetizar nada Pero bueno, chicos No monetizo ningún video Así que bueno Le mando un beso, un abrazo Gracias por bancar Y nos vemos en el próximo video Pedirle O decirle gracias a todos Por estar bancando acá Eh Como les dije Yo Sin ustedes no soy nada